¡Chicos, quiero que me prestéis atención! Yo siempre te presto atención, soy un chico muy atento. Yo estoy ligando con otro. Karina, creo que te van a quitar el papel de Frozen. Anda, pero si tenemos una alumna nueva. ¿Ya han ligado? ¿Y este niño tan gracioso quién es? Quiero que hagáis algo diferente, a ver qué me podéis aportar. Algo que no haya se ha visto nunca. Karina, tenemos que contarte algo muy serio. Bueno, venga, contármelo. Que Jeriel y Raquel busquen a los novios. Y dice que lo parará hasta conquistarlo de nuevo. A ver, no sé, piensa. ¿Por qué me iba a molestar que te estuvieras ligando al amor de mi vida? Bueno, eso lo tendrá que decidir él. ¿O decides tú por él? Mira, Karina, si quieres guerra, la vas a tener, ¿eh? Un momento. Antes de empezar con la serie, tenemos un notición. Demostraré de que soy capaz. Nadie me detendrá. Trabajaré sin mirar atrás. Conseguiré volar. Y es un sueño que haré realidad. Lo alcanzaré, no me detendrá. Karina y Marina anuncian las dos primeras fechas para su gira Team Power en 2023. 11 de febrero en Zaragoza y 30 de julio en Valencia. Entradas ya disponibles en www.citytickets.com Link en la descripción. El amor no es un juego en la ciudad. Somos arte. El amor no es un juego en la ciudad. Chicos, quiero que me prestéis atención. Yo siempre te presto atención, soy un chico muy atento. Yo estoy ligando con otra. Es que tú no le dejas las cosas claras. Chicas, un poquito de atención que Karina está hablando. Como ya sabéis, hoy tenemos que hacer la batalla y tenemos que ser los mejores. Hombre, teniendo a ti como princesa, nada puede fallar. El amor no es un juego en la ciudad. Temporada 4 Tenemos que hacer una publicación. Esta gente está tonteando mucho. Venga, saca el lobby. A ver, chicos, concentraros. Pero si es muy fácil, es un cuento infantil. Pues ahí está la dificultad que tenemos que llevar un cuento infantil a nuestro terreno y hacerlo moderno. Pues para empezar, los papeles están erróneos. Frozen era rubia, no morena. Así que tendría que ser yo. Pero es que vamos a hacer nuestra propia versión. Y esta vez Elsa va a ser morena y con mechas azules. Pero, ¿pero qué es eso? Karina, creo que te van a quitar el papel de Frozen. ¿A mí? ¿Quién? Karina y Marina presentan su tercer disco. Con un póster a dos caras. Con un fanbook de 32 páginas con todas las letras. 10 canciones inéditas y 4 de sus éxitos de 2022. Resérvalo ahora y llévate un imán de 75 milímetros de regalo. Karina y Marina presentan su primer juego de mesa. Un puzle gigante de 1.500 piezas de 80 por 60 centímetros. El mejor pasatiempos para toda la familia. Resérvalo ahora y llévatelo con un pop chocolate de regalo. Ya en preventa en www.karinaymarina.com ¿Pero este quién es? Pues no lo veis, Elsa de Frozen. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Qué vergüenza! Sí, sí, ya sabemos que eres Elsa de Frozen, pero el niño... ¿Quién es el niño? Es mi hermano pequeño, Enzo. Que no se engañen las apariencias. Que tengo menos años, pero el pequeño es él. Enzo, no empecemos. Tranquilito, rubia. Osado. ¿Y por qué has venido con tu hermano? ¿En serio tu hermano? No se parece a nadie. Es más guapo que tú. Y más chulo. Cuidado con mi espacio personal. Perdón, perdón. Pequeñín. ¿Pequeñín yo? Pequeñita tú, taponcillo. Sí, sí es su hermano. Tiene sus genes. Enzo, te lo vuelvo a repetir. Te tienes que portar bien. Y no insultes a los pequeños saltamontes. Solo los puedo insultar yo, taponcillo. Hoy tengo hate doble. Y por cierto, ¿por qué ha venido tu hermano? No tiene un duro y le están pagando unos segurillos por cuidarme. ¿Cómo que no tengo un duro? Enzo, para allá. Chicos, hoy hay que darlo todo, porque ya sabéis que tenemos que dar los número uno. Tenemos que ganarle a Karina, ¿vale? ¿Y de qué se trata la prueba? ¿No te has enterado? Pues el Blancanieves y los siete enanitos. Y si ella es Blancanieves, ¿nosotros qué somos? Está claro, ¿no? Los siete enanitos, ¿no? Sí, no tendrás ningún problema, ¿no, Patri? Eh, Raquel, tú me ves pinta a mí de enanito, porque te saco dos cabezas. ¿Te quieres ser tu Blancanieves o qué? Eh, Blancanieves no, pero el príncipe azul sí, príncipesa. Tú como mucho el cazador. O la manzana podrida. ¿No es la manzana venenosa? Bueno, bueno, venga, callaros ya. Aquí la que da las órdenes soy yo, que para algo soy la líder. Bueno, bueno, tranquilita, ¿eh? Que aquí hay que tener un buen ambiente de grupo. A mí me da igual el ambiente. Yo quiero ganar y punto. ¿Vosotros queréis ganar o no? Sí, sí, sí. Ganar es lo que quiero, yo también, claro. A mí la verdad es que no me importa tanto ganar. Me importa más que pierda Karina. ¿A que sí, Fran? Sí, sí, claro, claro, claro. Andá, pero si tenemos una alumna nueva. ¿Quién es esa rubia tan guapa con ese culito? Espera, tenemos una mala noticia. Karina y Marina no sacará más música en este canal. Pero la buena noticia es que a partir de ahora sacará mucha más música que antes en su canal oficial de música verificado. Y no olvides suscribirte porque se viene mucha música. ¿Ya has legado? Calles. ¿Y este niño tan gracioso quién es? Gracioso eres tú. Que te has pintado con el pintalabios de tu abuela. ¡Que comience las clases! Esa frase es mía. Hoy te lo voy a quitar todo. Esto no está pagado. Hoy te lo voy a quitar todo. No se puede decir. Ya ven, Val. ¡Esto! Pero ¿qué ha pasado aquí? A ver, todo el mundo la vea interpretación. Que tenemos examen. ¡No! 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 Bueno chicos, ha llegado el día y os voy a dejar una hora para que terminéis de hacer esa actuación moderna de sus cuentos que dijimos Blancanieves y Frozen. Como os dije chicos, quiero algo creativo, no quiero lo de siempre, quiero que hagáis algo diferente, a ver qué me podéis aportar, algo que no haya se haya visto nunca. Bueno chicos, ahora volvemos. Tengo que ir a tomar un café. ¡Hasta ahora! ¡Pero qué haces! ¡Por los pasillos no se corre! ¡Estos niños! ¡Niño, yo te vas a enterar! ¡Estos niños! ¡Niño, yo te vas a enterar! ¡Los días! ¡Vamos! ¡Cían, yo te vas a enterar! ¡Ay no! ¡No! ¡D por los pasillos no se corre estos niños de verdad que poco aguante bueno chicos vamos a ver quién es cada enanito vale pues yo no quiero ser enanita pues listo tú eres enanito gruñón te lo has ganado pero qué dices si yo no soy gruñón si yo no gruño en ningún momento que dices es que no me enfado nada madre mía de verdad se nota y tú pilar mocoso es sólo alergia y yo quién soy yo bueno está claro tú eres feliz llevas una semana enseñando al mundo que ya por fin no tienes brackets tú eres feliz 100% aquí sí aquí se nota mira podría salir hasta en un anuncio de chicles sí sí pues ten cuidado porque como no te pongas a menudo los retenedores se te van a mover todos los dientes ya está listo pues tú vas a ser sabio a ver es que a mí me da vergüenza ser enanito no puedo bailar algo que sea más a mi persona o algo así bueno pues mira se me acaba de ocurrir que para que seas más tú puedes ser tímido por ejemplo yo qué bueno pues como te veo que hablas poco vas a ser mudita oye laura qué pasa que te aburres conmigo o qué pabila tú vas a ser dormilona ya está claro bueno perfecto pues ya estamos todos no venga chicos vamos a hacer un repaso vale mudita mocosa gruñona tímido dormilona feliz y listo sonó listo no el nombre original del enanito era sabio ya pues hijo eso sabio vale vale chicos mientras que yo voy a estar rapeando la pantalla contra raquel ustedes vais a hacer como que echáis bolas de nieve libre soy libre qué vergüenza de hermano así no a ver ponernos todos en fila que os voy a enseñar sería así estos son los futuros artistas de nuestro país qué vergüenza karina tenemos que contarte algo muy serio pero nos podéis esperar no tiene que ser ahora es una cosa de vida o muerte no me digas que va a ir dado un besito más quisiera ella eso lo veremos hoy cae bueno venga contármelo chicos practicar la magia en silencio y bien a ver por donde empezamos es que esto te va a doler no te lo vas a esperar me vais a matar de la curiosidad venga va pues resulta que y eriel y raquel si venga ya pues que eran novios así pero bueno eso es pasado que más da es que no es lo único no no es lo único hay más mucho más no tenemos todo el día queréis ir al grano y vale pues que raquel está detrás de ir y él y dice que lo parará hasta conquistarlo de nuevo vamos que según ella tenían amor eterno sí y que ir y él ha venido a madrid a por ella a buscarla lo que pasa que has aparecido tú y eso pero que va por raquel que lo sepas y raquel va a por él a tope a muerte vaya pero qué estáis hablando no os inventéis más que sois unas cotillas así pregúntale pregúntale tú avisada estás puedes venir un momento que tengo que hablar contigo un segundo te quieres rendir ya o qué no no es eso venga ven bueno qué pasa no tienes nada que contarme que yo sepa no piensa bien karina yo a ti no tengo nada que contarte ni tendría que darte ninguna explicación de nada si es que me estás pidiendo alguna explicación pero porque siempre estás sintiéndote atacada no te estoy atacando pero quien te ha dicho que yo me siento atacada y la raquel yo no sé por qué tienes esa actitud conmigo pero yo no te he hecho nada eso es lo que tú te piensas que no me has hecho nada mira ya está bien es porque él verdad por geriel no amor a ver no sé piensa porque me iba a molestar que te estuvieras ligando al amor de mi vida y porque tendría que saber yo que es el amor de tu vida somos amigas me lo podrías haber contado desde cuando tú y yo somos amigas pues eso pensaba yo porque me tratabas como una amiga mira es que yo soy así yo siempre soy simpática vale o sea que te trate así no va a querer decir que soy tu amiga pero con geriel de verdad tanto te molesta lo vuestro fue pasado lo nuestro fue pasado y además es presente bueno eso lo tendrá que decidir él o decides tú por él mira cariño si quieres guerra la vas a tener la que quiere guerrer esto porque yo vengo de buenas a las mosquitas muertas como tú me las conozco yo de sobra esta gente está muy tranquila tengo una sorpresita para ellos no Pues eso es lo que hay ¡Una bucaracha! ¿Qué le pasa a esto con los oritos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Una qué? ¡Ah! ¡Mamia! ¡Cállate mal! ¡Cállate mal! Puedo destrozarte ahora con mi poderosa voz Te hago saber que estás chillando, no cantando Y ahora ya no puedo oír lo que me estabas contando Tuviste que llorar para salvar a tu hermana Que se moría por tu culpa porque estaba congelada Fuiste tonta y egoísta y corrías en mi desnuda Habías sido la estrella y la cagaste con tus dudas Por cierto tus poderes no son de fiar Conseguiste un castillo y no te puedes ni sentar Eso que llamas magia, decir let it go Lo único que mueves es el frío, qué horror Yo hablo con los animales, eso siempre impresiona Eres fría, rubia, tonta y ni tu traje está a la moda Es verdad, la nieve yo manipulo, soy la mejor En este juego tengo el control, el tuyo es nulo Hasta tu nombre es insulso ¿Quién se come una manzana que le irá a una vieja chocha? ¿Quién espera que la salva un príncipe y no lo hace sola? Soy lista, soltera, soy fuerte, independiente Eres la típica modelo, sin neuronas, sin trascendente Que está más que olvidada porque el tiempo es cruel Yo soy la nueva, la buena, incluso la más dura Y al limpiar casas, saltezas, ya no pintas nada aquí Tú serás una princesa, yo la super baby queen Perfecto, se ha visto una competitividad increíble Me ha encantado, os habéis metido súper bien en el papel Sois como muy enemigas ¿Qué va? Si nos llevamos súper bien ¿Súper? No, yo diría mega bien Si es que somos como hermanas, yo diría que somos súper hiper mega amigas Súper hiper mega ultra amigas Pero callaros ya, que quiero saber quién ha ganado Y además me pica mucho la cabeza con esta peluca Y que sepas, Taponcillo, que si nosotros no hemos ganado es porque yo no he sido Elsa Ay, hijo mío ¿Cómo? ¿Cómo que hijo mío? ¡Mamá! Que es un decir Bueno, bien Entonces, el equipo ganador es... Se te da muy bien el papel de Blancanieves y los siete enanitos Mejor se te da a ti el de Frozen, que tienes el corazón congelado ¿Tú qué me aconsejas? Estamos en el último día de curso Como no te declaras ahora, vas a tener que esperar hasta el próximo trimestre Bueno, venga, dime, ¿qué querías decirme? Estos tortoritos se van a enterar Lanza a ti, ve y te lanza Quería decirte una cosa Aprovecha que estás solo ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? A esto le hace falta un poquito de salsa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te he dicho que sí? Mira, no te hagas la tonta ¿Qué pasa? No me asustes ¿Por qué nada más un pasito más en nuestra relación? Venga, suelo... ¡No, no, no, no! Quiero que des una clase de twerky en bañador ¡Un poquito de atención! Oye, Ariel, antes de irnos me gustaría hablar contigo ¿Y de qué quieres hablar? ¿Si se puede saber? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.